Hola chicos y chicas, amigos y amigas y enemigos y enemigas Hoy es un vídeo triste, diréis por qué Bueno, primero, antes de todo Es que os acordáis de Triton, el Ender Minion que flota El que hace... Pues bueno, ese va a ser eliminado No es por nada Mirad este vídeo y por eso voy a eliminar Me voy a eliminar el Skalund Heald Y el Tefarlanders Mob Porque mirad esto El Fuego Moral del Skalund Heald Y ese es de Farlanders Y mirad lo que pudiera pasar Y encima ese Lobo es de Lann Al que sale ahí, la figura gigante, mira Mira, ¿veis como he tirado un bar de fuego y deja todo? Mira, hasta logrado en el nido, el panso Pues no sé si es de Ender Minion en total O es que no hay también Pero claro, eso es una isla que estaba lejos ¿Sabéis? El gol en ese El gol en ese es de Madura Es de Mesa de Inventario Inventario No, Mesa, no sé Pues bueno, vamos a despedirnos de Triton De Karmaland y de Naturalam Primero De Karmaland Porque esos son los inicios Ay chicos Estoy jugando mucho Minecraft Me ha hecho muchísimas casas Pero bueno A ver, es que en sí El Farlanders mod Me ama el rollo O sea, Triton me encanta Si solo pudiésemos tener al bien Pero me parecen muchos Tritones y cosas What the fuck Ah, vale Es que este mundo hace que no entro Os juro que dos meses Desde que murió Berta, creo Y esto es un video muy triste No, porque se haya muerto un animal Por cierto Mis gatos mañana ya salen a la calle Como callejeros Básicamente Por lo que he dicho de los Farlanders Igual habría A ver, entro Porque basta que ahora se me bugué Ah, yo estoy viendo el Cromas ahora Que pena que en la televisión No se pueda ver la comunidad Ojalá lo arregle No arreglar Pero que se pueda, ¿sabéis? Que guay Carmelanquere con los nuevos A mirar por ahí Que guay los chocos Ese siempre es tan raro O sea Ah, que puse Dinerbone, ¿no? Ah, no, ya sé lo que dice Chicos, soy tonto Mira Dice esto, mira Ah, ahora no me deja generar Claro, esto serán huevos antiguos El generar Mira, generar Que guay No me deja Pero esto lo voy a guardar Porque es como un recuerdo, ¿vale? No es porque No creo que me lo tenga que quitar Ahora A ver Enderminion Triton Sube la voz Que quiero oír su sonidito Pobre Ah, ahora no tengo A ver Ah, vale Su sonido ya se oye Chicos, mirad Triton Pues este va a desaparecer Triton Que bonito Ahora te puedo dar con la espada No, bonito, no Lo siento Estos ratos sí que van a sobrevivir Obviamente El Foxy Black Blackie Blackie Quiere que era Blackie Y pirata Uy, que altura Bueno, Triton Lo he dicho Adiós, precioso ¿Vale? Vamos a sacarle una última captura Recuerda 2023 23 No sé qué No sé cuántos 19 Al copito que murió Adiós No adiós a vosotros Chicos Adiós Adiós Triton Que ya no le volveremos a ver más Cuando me quite el body Y si vuelvo a entrar al mundo Obviamente sí Pero entre de mucho O no sé Cuando me apetezca Ya no estará Se me olvidó hacer una cosa Bueno, no Sería lo mismo Vale Lo voy a hacer No me he podido resistir Chicos Si es algo que me ponía a generar Pues si cojo un huevo de Triton Y algo de Farlanders Ay, pero eso lo ponía Bueno Eh Pichigua, pichigua También lo voy a tener este Y el Scalding Hell Me lo voy a eliminar Básicamente porque no aporta Son los enemigos Lo que lo aportan Si le aportase a uno de mis lobos O incluso Chocomo Pero no aporta Vale Voy a coger un nuevo Triton Perdona Eh Ya de paso Ahí va 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 Y va a dejar que los de garita me pegan Pero me van a encendiar Bueno No quiero arriesgarme Me he quedado con esos dos huevos Y bueno A ver es que pasa Si me pone un bloque de diamante O algo O me pone generar Como los otros huevos En verdad generar Que habría sido igual No sé A ver Y si me voy a guardarme en un cofre Con contraseña De Triton Sería guay Yo sabes que siempre he soñado Bueno no soy yo Pero Sabes que me ha pasado Imagínate Uno Tiene un mob Y te pasa algo A ti Que tú no tienes un mob Eso sería imposible Eso sería como la vida real Bueno La vida real No hay mobs Eso sería No sé como Pero Sería imposible Bueno me voy a ir de esta zona Porque no voy a ser capaz Con enderminion o algo A ver A ver por aquí Es que imaginaros Esa casa de esponja O la de madera Esa incendiada Tío Recordarme Desinstalar Tefarlanders Y Ender Y Scaling Real Ah que aquí hay viejitos Endermans Viejitos A ver Bueno un ciervo Que no sabe salir Mejor ¿Veis? Un tritón No hay de esos viejitos Tío No nos vamos a poder Despedir de los viejitos Espérate Espérate Tío Los viejitos Ah vale Aquí estarán A ver viejitos Los viejitos Ender Farlander Bonito A ti no te quiero Mira Los Ender Farlander Vale Recordarlo Chicos Ay Coño Coño Vale Recordarlo Chicos Vale Ya hay de un cristal rompido ese Y eso es de los Endermans Y queda De Farlander Es como que Arruina todo Vale Vamos a hacer la cosa Esa Creo que ya la ciudad No le cargan mucho Los chunks Cuando suba ya Creo que no Tritón Vale Por lo menos Ya nos hemos despedido Bueno Tritón Precioso Tritón Este Farlander El Farland Veis como es A ver Vale Me voy a coger este Y este Fiesta En mi casa De Natural Land En mi casa De Natural Land Cofre Cofre Vas a guardar Vale Uno Tres Vas a guardar Esto Esto Vale Ya lo hemos guardado En teoría Ya está Adiós Hay una fiestecita Adiós Ahora Se desinstalar Y como Igual hay Dentro El suelo De madera Y igual Había algún Enemigo Que lo coincidía Y adiós Y se Prendía En fuego Vale Scalingial Enderminio En desinstalar No es No es por nada Creo que es Uno de los Dos mods Que más Quiero Bueno Scalingial No Si pero Porque igual Me daba Lobos Chetados Con la cola Más Arriba Vale Ahora Contos Vosotros A ver Venga Por favor Que esto No lo voy a volver a mostrar En mi canal Vale Esto es Instalar Adiós Scalingial No me has ayudado Lo único que es Para monstruos Que me has ayudado Vale Recuerda Scalingial Y Te Fa No me voy a leer Vídeos de Willis De Te Farlanders Para Pero Pero Si no lo Requiero Estructurar Pero A ver Te Fa Es Esperate Pero si yo Lo tenía Te Farlanders No 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 Pero No Pero si Espérate Un momento Me voy a hacer Instalarlo No Pero No 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 Te Me voy a desinstalar Y bueno chicos Ya esto es suerte Adiós La relación Me lo han asustado Todo